Tu amiga está tan suelta, puesta pa' la acción Cuando nos juntamos siente la presión Entramos al party con una misión Armar toda una revolución Cuando el ritmo me ataca Me suelto y me pongo maniaca Nadie me opaca Apunto y disparo como acá Si el ritmo me ataca Me suelto y me pongo maniaca Nadie me opaca Apunto y disparo como acá Sex symbol, como Pamela en los noventa Pero no pongo mi culo en venta Vengo del futuro y como cenicienta Tengo nada que me hace la vestimenta Tengo las curvas de un reloj de arena Por más que critiquen a mí nadie me frena Tengo mis gatas, tengo mis nenas Y este flow de calle corre por las venas Tengo las curvas de un reloj de arena Por más que critiquen a mí nadie me frena Tengo mis gatas, tengo mis nenas Y este flow de calle corre por las venas Cuando el ritmo me ataca Me suelto y me pongo maniaca Nadie me opaca Apunto y disparo como acá Si el ritmo me ataca Me suelto y me pongo maniaca Nadie me opaca Apunto y disparo como acá A veces que actúa y luego piensa Una baby con demencia A veces ruga, a veces tierna No sé bien la diferencia Que actúa y luego piensa Una baby con demencia A veces ruga, a veces tierna No sé bien la diferencia Cuando el ritmo me ataca Taca, taca, taca Me suelto y me pongo maniaca Nadie me opaca Apunto y disparo como acá Si el ritmo me ataca Taca, taca, taca Me suelto y me pongo maniaca Nadie me opaca Apunto y disparo como acá Ya, la mon biches Saibu, saibu Pa' que entiendas